Una novel tradición. Generalmente las posiciones de predominio y explotación que se mantienen en el tiempo, negándose a ser abandonadas y desconociendo así la existencia de una realidad que afortunadamente no puede ser contenida ni desfigurada, hacen muy difícil el trabajo de quienes luchan por la paz en el mundo. Es lo que le ocurrió al periodista y pacifista alemán Karl von Osielski, quien fue miembro de la sociedad pacifista fundada por el austriaco Alfred Hermann Fried y aunque combatió en la Primera Guerra Mundial tras la guerra, se erigió en Paladín del Pacifismo y comenzó a colaborar en diversos periódicos pacifistas. En 1922 fundó el movimiento Niederkrieg Nunca Más la Guerra y denunció el rearme secreto que se estaba realizando en Alemania en contra de lo estipulado en el Tratado de Versalles. Fue subdirector en el diario Volkszeitung en Berlín y en 1927 comenzó a dirigir el semanario izquierdista Di Veldine en el que defendió el desarme y la paz internacional, lo que a los ojos del militarismo alemán constituía un delito de alta traición y fue acusado de revelar secretos militares en sus artículos y condenado a 18 meses de cárcel, beneficiándose en 1932 con una amnistía. No obstante, con la llegada de los nazis al poder en 1933, fue nuevamente encarcelado dada su oposición al régimen. Pasó tres años en distintos campos de concentración. Mientras tanto, fue propuesto a partir de 1934 para el Premio Nobel de la Paz por muchas personalidades, entre las que se encontraban Albert Einstein, Romain Rolán y Thomas Mann, un resultado de la movilización internacional en favor del encarcelado, consistió en que Osiadzki fue trasladado en 1936 a un hospital en Berlín y a pesar de la presión política, desde el régimen nazi contra el Comité Nobel Noruego, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1936. ¡Gracias!